Este programa de prevención del abandono escolar, como yo lo estoy llamando o rotulando, es un programa que viene desde el Ministerio de Educación de la Nación, articulado con el Ministerio de Educación de la provincia, y que en ese momento, en el 2010, y como prueba pilota de este programa específico, eligen a cinco municipios de la provincia de Córdoba, en el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa, a cargo del doctor Horacio Ferreira. El programa para contención de alumnos regulares que propicia el Estado Nacional, junto al provincial, es articulado en Villa María, con actividades anteriores que venía realizando la municipalidad. Silvia Longo, titular de Educación de la Municipalidad, explicó los alcances del programa. Este tema, en especial, cuando nosotros formamos e ingresamos en este proyecto de prevención del abandono escolar, que lo trabajamos en ese momento, en el 2010, con cuatro escuelas y con dos inspecciones de la ciudad de Villa María, con la inspección de nivel medio, de escuelas secundarias de la modalidad común, no las técnicas, en ese momento, y con la inspección de jóvenes y adultos de la ciudad. O sea, trabajamos con la inspectora Valarino, con el inspector Sergio Kornatosky, con dos escuelas, con el 275, con el 147, con el CENMA 96 y con el CENMA MAO Manuel Anselmo Campos. Estamos siempre pensando y totalmente articulando escuela-municipio para sumar acciones, para que... A ver, todos trabajamos con un mismo objetivo, la escolarización. Entonces, ¿qué decimos? Potenciemos, no. Vamos juntos al frente para que lo podamos hacer. Los resultados aún no han sido relevados, pero a priori, Longo sostiene que han sido importantes. A modo emblemático, contó cómo se solucionó el problema de los estudiantes de las instituciones nocturnas, quienes no tenían posibilidad de regresar a sus hogares en el transporte público. La necesidad y la problemática de que estos jóvenes, por ahí, en el horario de que tenían que regresar a su barrio, regresar a sus casas, no tenían más el transporte nocturno de servicio de pasaje. Trabajamos en diagnóstico, en base, en recorridos, en diferentes barrios a los que regresaban. Es un cúmulo de instituciones que, bueno, hoy nos toca como espacio municipal. Podemos decir, porque siempre tiene que haber alguien que nuclee y alguien en donde converjan. Nosotros nos hemos ofrecido desde hace años, lo hacemos en la actualidad y lo vamos a seguir. Y es un compromiso de decir, bueno, ser un poquito los referentes y un poquito la escucha de estas voces.